abróchense los cinturones mira raúl no me dejas en paz raúl tú no puedes con esto no te emociones pero si llevas tres días sin hacer el amor en casa que pretendes aquí y como tú sabes porque salió en twitter salió en twitter quiero decirle que le estoy poniendo fotos de miurka marco en twitter los que me siguen en miurka me va a pasar unas fotos muy especiales para ver si llego a 25 mil personas después del programa me quedan nada más 100 personas ella me va a pasar para algo que les voy a poner que va a ser muy pero muy especial ella te pidió algo a cambio y me contó que los huevitos en sus casas están congelados y como le hace como los rompes para cocinar los embriones tienen los embriones congelados los embriones que yo sepa no a mí esos comentarios me dan mucho calor yo estoy fascinada este año le estoy diciendo por favor me siento bohemia que aprieta el botón de los ocho segundos que tengan cuidado no 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 voy a hacer nada ya lo prometí porque además cambié la bohemia las malas palabras por la bohemia la guitarra que te hizo cambiar luces espectacular miurka de verdad que cuerpo claro que esto es espectacular yo lo sé me miro todos los días en el espejo pero estoy enamorada de la bohemia pero yo también me miro en el espejo todos los días y luco digo luco espectacular también pero no haces ejercicio yo hago ejercicios todos los días por la mañana porque no vienes a hacer ejercicio conmigo un día no porque tú tienes esposa yo lo hago con mi Ignacio no pero ayúdalo ayúdalo Raúl hace ejercicio todos los días no estoy todos los días con entrenador esto es en serio no quiero hacer otro ejercicio contigo aunque si tú quieres y cada vez papi yo estoy muy contenta este año primero que nada dejé de fumar qué pasó con la bohemia bueno dejaste de fumar dejé de fumar eso es importante señores un aplauso después de cuántos años que fumabas bueno desde que yo tenía 13 años bueno nada más he dejado de fumar en mis embarazos automáticamente si tú vienes a hacer ejercicio conmigo yo dejo de comer no es que es que estoy enamorada de la bohemia de la guitarra de cantar de decir de cantarle al amor lo cambié por el cigarrillo el cigarro lo dejé y prometí no fumar y también prometí no decir más malas palabras también lo que los cambié por la bohemia y por la guitarra por eso cuando vino el productor y me dijo por favor no vayas a decir malas palabras se te arrodilló y todo quién era álex me sí está de cumpleaños se me arrodilló aquí feliz felicidad papi ven abrázalo que es tu cumpleaños papi abrázalo papi tú abrázalo que es tu cumpleaños el mío new york el mío mañana señores queremos enseñar quién es el papi el mío mañana te voy a decir por qué porque dejé de fumar me tuvo 24 horas sin darme un beso porque dice que no le gusta el aliento de cigarros y que yo dejo de fumar y le dije no quiero que digas más malas palabras este año ahora mami sí esto es mío raul y esto te lo digo todo esto ahora es mío estoy fascinada me encanta nosotros somos como somos de verdad conocieron ustedes conocemos desde chiquitos desde tropicana yo tenía 16 y el 14 ya y estábamos en tropicana y fuimos figuras de tropicana y nos veíamos siempre y nos hemos visto en méxico hicimos velos de novia juntos y ya habían estado así con una relación antes no 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 éramos amigos siempre fuimos amigos de hecho hemos conocido a cada quien a nuestras respectivas parejas en diferentes momentos de la vida pero el beso que se han dado es más que de verdad tú fuiste a su boda y tuve que salir porque todo el mundo me dijo que abrió la puerta para que entrar a la prensa y eso no fue verdad entonces charitín nos nos vuelve a reencontrar en el programa escándalo y le explico que eso no fue así que fue una equivocación de alguien que dijo que la prensa entró cuando yo entré con la camioneta porque fui el último artista que entró donde se van a presentar ustedes vamos a hacer un show por todos los estados unidos mucho de que vamos a cantar bailar como tropicana en méxico y en varias ciudades de eeuu que ya de sólo decir la idea ya han comprado el show no déjame decirte bueno aparte de lo de las películas estoy fascinada con lo del mercado americano también los guiones en inglés a mí más a mí unas comedias son dos producciones eres una reina mejor en inglés de la tela el que toca la guitarra o tú le toca la bueno aquí es que trajeron una guitarra le toco la guitarra él me toca la guitarra y yo le toco lo que él quiera a ti lo que mira se te hace babita y está de veneno se me está cayendo un poquito la babita niurka se me está cayendo un poquito la babita de verdad el culpable de esta unión de nosotros café pilón y pilón por su fiesta nos juntó nos invito nos invitó a la fiesta y entonces me llama mi publicista mayor y me dice tú crees que tenga algún problema que el niurka la pasemos a buscar y vaya a la fiesta no para nada llega y yo había dejado el coche abierto afuera del edificio cuando yo cuando yo salgo salí estaba ella nos vamos a la fiesta fuimos al baño durante tres veces como en tropicana que todos nos veíamos ya estábamos con los senos al aire y bueno nada fuimos al baño tres veces la cuarta ella miró de rojito para arriba yo le enseñé el cachibombo yo le dije el cachibombo yo le dije el cachibombo mami eso me gusta oye pilón invítame a tu fiesta bueno gracias por estar con nosotros felicidades gracias mi amor muchas felicidades un besito más para despedirnos un besito más para despedirnos el público lo cree o no lo cree